Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Pese a los deseos de la prensa madridista de que nuestro capitán Lionel Messi no renueve con el Barcelona y que se vaya a otro club en este mismo verano, ayer mismo nuestro presi Jean Laporta ha tranquilizado a todos los culés afirmando que la renovación del mejor jugador de la historia, Leo Messi, va a viento en popa. Nuestro gran presi Jean Laporta sigue trabajando para hacerle a Messi un equipo prácticamente imbatible para la próxima temporada. La operación salida ya está en marcha y jugadores como Junior Firpo y Conrad ya se han vendido, pero van a salir muchos más. Atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente milanesa muy importante acaba de afirmar que Jean Laporta ya tiene prácticamente atado a uno de los mejores delanteros del mundo en la actualidad para la próxima temporada. Se trata de nada más y nada menos que del todavía delantero belga del Inter de Milán, Romelu Lukaku. Era el verdadero tapado y la operación se va a hacer mediante trueque bomba incluido. Los jugadores que van a entrar para abaratar el coste del super delantero belga Lukaku son Jordi Alba y Sergi Roberto. La operación final del fichaje de Lukaku por el Barcelona va a ser la siguiente. Jordi Alba más Sergi Roberto más 30 millones de euros. Y así el delantero belga va a afirmar por el Barcelona para las siguientes cinco temporadas como afirma la misma fuente. Me parece una noticia fantástica porque sin lugar a dudas si el Barcelona no puede fichar a Haaland en este mismo verano va a esperar a que venga en enero por 75 millones de euros y en su lugar va a tener a uno de los mejores delanteros de la Eurocopa y del mundo que es el gran Lukaku. Esto ha sido mi gran noticia de hoy amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada. Pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias. Forza Barça vamos a por todas para la próxima temporada. Y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!